Una jornada histórica para la Universidad Nacional de Catamarca, ya que se inauguró la sede de la ciudad de Belén. El acto estuvo presidido por el rector de la UNCA, ingeniero Flavio Fama, acompañado por el gobernador de la provincia, Raúl Jalil, y el intendente Daniel Ríos. Se anunciaron las cuatro carreras que se van a dictar a partir del año 2021 en esta sede. Vamos a continuar con nuevas cortes de la licenciatura en patrimonio cultural. Acá tenemos tres alumnas que se están por recibir, alumnas de esta sede, alumnas de Belén. Vamos también a implementar una tecnicatura en ambiente, vamos a implementar una tecnicatura en minería, y vamos a implementar una tecnicatura en agroalimentos. Y a todo eso, porque acá están los decanos presentes, va a haber ciclos de complementación, capacitaciones y diplomaturas que se irán sumando en el tiempo, e irán complementando la oferta académica permanente que va a tener la Universidad Nacional de Catamarca en la ciudad de Belén. Y la verdad que veré esto, porque yo es la tercera vez que vengo acá, y con el entusiasmo que el capataz demostraba la obra, lo vamos a ayudar para que en forma conjunta con Flavio terminemos la segunda ala. Este tipo de instituciones las tenemos que hacer entre todos. Acá no hay egoísmo. Yo les puedo asegurar que todos quienes han aportado su granito de arena van a ir a dormir con la conciencia tranquila. Sentir que el esfuerzo valió la pena. Sabemos que no ha sido un año fácil, pero sin embargo hemos estado trabajando. Le digo, soy el hombre más feliz del mundo. Siento que he tocado el cielo con las manos por haber logrado esto. Y permítanme dedicárselo a mi madre que hoy no está. Nada más y muchísimas gracias.